Gracias por tocar un clic en mi video. Soy el menor candidato por tu puesto porque soy amable, yo trabajo duro y soy responsable. Soy el trabajador por tú. Hola, me llamo Stuart. Estoy buscando por trabajo en internet porque en este mundial es la mejor manera para buscar por trabajo. Soy el mejor candidato por este puesto porque yo tengo mucha experiencia con muchos trabajos diferentes. Tengo experiencia con equipos famosos y muchos deportes como béisbol, fútbol, fútbol americano. Yo ayudé a los equipos con sus dineros. También yo ayudé con el dinero con las empresas como Holster y Evercombe. También yo trabajé en muchos restaurantes como McDonald's y fui el jefe de estos restaurantes. También yo trabajé en tiendas de animales como Petco o PetSmart. Y yo ayudé a ellos con su dinero y yo ayudé con los animales. También yo trabajé con el dinero y las personas en una tienda. de Toyota. Yo ayudé a ellos con su dinero y con las relaciones públicas. También yo ayudé a ellos con su dinero y mi seguridad no es importante si yo necesito hacer mi trabajo. Mi trabajo es primero. Y ojalá que me escoja por tu trabajo. Gracias por tu tiempo y para mirar mi video. Adiós. 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 Adiós.